Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juego de Carros 360 Hoy nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir con un juego llamado Car Stud Mega Ramp Racing Muy bien amigos, vamos a iniciar con la diversión Para este juego hemos elegido un carro deportivo de color amarillo con franjas negras Muy bien amigos, continuemos Como podemos observar nos encontramos en una pista muy llamativa amigos Y muy atractiva que se encuentra sobre el mar Así que tenemos que tener mucha precaución al momento de conducir nuestro auto deportivo Ya que si caemos podemos sufrir un accidente y caer al agua Bien amigos, hemos pasado por el primer obstáculo Ahora nos toca girar hacia el lado derecho Buen trabajo amigos, no ha sido ningún problema para poder girar hacia el lado derecho Tenemos unos martillos gigantescos Bien amigos, pero también ya los hemos logrado evadir Estamos avanzando rápidamente Amigos, como podemos observar acá en este juego tenemos obstáculos diferentes a los demás juegos anteriores Cada juego tiene obstáculos diferentes, pero no ha sido problema para nosotros Ya que hemos logrado completar el primer nivel y lo hemos realizado con 3 estrellas Ahora nos toca recorrer el segundo nivel amigos Acá tenemos unas esferas gigantescas Bien amigos, hemos tenido mucha precaución con esas esferas gigantescas y las hemos logrado evadir Ahora continuamos con nuestra aventura Acá tenemos nuevos obstáculos amigos Que como lo podemos observar son nuevos obstáculos amigos Los estamos viendo por primera vez en este juego Muy bien amigos, estamos continuando Acá tenemos nuevamente martillos gigantescos Bien amigos, hemos evadido ya el primer martillo gigantesco Ahora el segundo Acá tenemos una nueva especie de obstáculo Que lo vemos por primera vez Y no ha sido problema amigos Hemos logrado evadir Y hemos cumplido un nivel más Buen trabajo de conducción de nuestro carro deportivo de color amarillo Vamos por el tercer nivel amigos Continuemos Muy bien, hemos evadido ya el primer obstáculo Ahora estamos subiendo en esta mini rampa Cuidado amigos No puede ser amigos Nos hemos precipitado Hemos acelerado a una gran velocidad Y hemos perdido el control de nuestro auto Y por ende hemos sufrido un accidente Y hemos caído al agua Bien amigos, no ha sido problema Ya que vamos a repetir nuevamente este nivel Repitámoslo amigos Vamos avanzando a toda velocidad Acá fue donde perdimos en el intento anterior Así que tenemos que tener mucha precaución Para que no nos vuelva a suceder lo mismo Acá tenemos estas barras amigos Giratorias Que si chocamos con ellas Seguramente nos va a lanzar al agua Y perder este nivel Y es lo que menos queremos amigos Ya que en esta segunda oportunidad Ya nos estamos acoplando En la conducción de nuestro auto deportivo Y tenemos que lograr llegar al final de este nivel Y completarlo amigos Amigos Comenten que tal les parece este auto Ya que es un auto deportivo muy bonito Y muy atractivo Y ya nos estamos acomodando O ya estamos logrando De tener mucha práctica En la conducción de nuestro auto deportivo De color amarillo Así que comenten que tal les parece Nuestro auto deportivo Venga amigos Continuamos con la diversión Acá tenemos nuevamente martillos gigantescos Hemos frenado a tiempo Para poder evadir ese primer martillo Acá tenemos un cubo de bloques Que ya lo hemos destruido por completo Para poder avanzar Y seguir con nuestra aventura Acá tenemos otra nueva especie De obstáculos amigos Es primera vez que observamos Este tipo de obstáculos En los juegos anteriores No habíamos observado Este tipo de obstáculos Buen trabajo amigos Hemos completado un nivel más Vamos por el siguiente nivel Como podemos observar Nuestro carro se encontraba En una parte de arriba Ha bajado una mega rampa Y ahora ya estamos Con el siguiente nivel Bien amigos Continuemos Esto es algo común Esto si lo hemos visto En todos los demás juegos amigos Donde tenemos una parte Inclinada de la pista Bien amigos Tuvimos que acelerar A toda velocidad Para poder salir Pero no puede ser amigos Por acelerar Hemos perdido el control En nuestro carro Y hemos perdido Hemos caído al agua Hemos sufrido un accidente amigos Acá es donde tenemos Tenemos que tener mucha precaución Porque nuestro auto Se queda atascado Muy bien amigos Hemos desatascado El auto Y acá hemos chocado Con un obstáculo Bien amigos Continuemos Estamos avanzando Rápidamente Y acá tenemos Otro obstáculo Giratorio amigos Que tenemos que tener Mucha precaución Para no caer al vacío Muy bien Hemos girado Para el lado izquierdo Continuamos A una gran velocidad No puede ser amigos Hemos decidido frenar Pero hemos perdido La noción De la pista Y hemos caído Al vacío Amigos Y estamos intentando Girar Bien Esta vez Si hemos logrado Girar Al momento de girar Amigos Se nos hace muy difícil Controlar nuestro auto Tenemos que estar Bien concentrados Y medir los espacios Para que no caiga Nuestro auto Al agua Muy bien Hemos frenado nuevamente Ahora si hemos girado Pero aún así Está chocando Nuestro auto Esperemos que no le hayamos Causado ningún daño A nuestro auto Ahora estamos girando Para el lado izquierdo Nuevamente No puede ser amigos Giramos para el lado izquierdo Y hemos perdido El control de nuestro auto Y ha caído al agua Hemos sufrido un accidente Amigos Vamos nuevamente Vamos a intentarlo Otra vez amigos Estamos avanzando Esta vez si lo vamos a lograr Así que tenemos que estar Bien concentrados En la conducción De nuestro auto Deportivo No nos puede suceder Dos veces lo mismo Amigos Muy bien Acá nos encontramos En esta parte De la pista giratoria Bien Continuemos amigos Estamos avanzando La inclinación De esta pista Se encuentra Hacia el lado derecho Bien Estamos avanzando Amigos Siempre con la Precaución de vida Acá Hemos decidido frenar Ya que tenemos Un obstáculo giratorio Muy bien amigos Lo hemos logrado Evadir Y ahora continuemos Como podemos observar Nos hemos pasado De la pista Hemos retrocedido Y vamos a girar Hacia el lado izquierdo Muy bien Hemos girado Para el lado izquierdo Amigos Acá fue donde Perdimos en el intento anterior Así que tenemos que estar Bien concentrados Para no sufrir otro accidente Como nos pasó En el intento anterior Acá perdimos La segunda vez amigos Y ahora si Hemos logrado salir Como podemos observar Estas pistas Son muy divertidas Y muy entretenidas amigos Ya que tiene Mucha dificultad No puede ser amigos Hemos caído Otra vez Estamos perdiendo El control De nuestro auto No puede ser amigos Estamos perdiendo En este nivel Vamos perdiendo Tres veces Pero a la vez Es lo atractivo Y emocionante De este juego amigos Que es demasiado difícil Vamos para el lado izquierdo El grado de dificultad De este juego amigos Es muy alto No puede ser amigos Nos estamos pasando Ahora hemos decidido Retroceder Giremos para el lado izquierdo Con la debida precaución Ven amigos De que forma Estamos pasando Estamos pasando De una forma Muy exacta Para no caer al vacío Cuidado amigos Muy bien Hemos frenado Y ahora estamos avanzando Acá tenemos otro obstáculo Ahora nos toca girar Hacia el lado derecho Tenemos que tener Mucha precaución amigos Acá tenemos Otro tipo de obstáculo Que no lo habíamos visto Es la primera vez Que lo vemos En este juego amigos Son unos obstáculos Tipo talanqueras Que giran Y chocamos con ellos Nos arrastran Hacia el vacío Y caemos al agua amigos Y por ende Sufrimos un accidente Acá tenemos Otros martillos gigantescos Vamos muy bien amigos Giremos Bien estamos avanzando Acá tenemos Otro tipo de obstáculo amigos Como nos pudimos dar cuenta En esta pista Hemos encontrado Varios diferentes tipos De obstáculos Que nos tuvimos que adaptar Para poderlos pasar Y no chocar con ellos Buen trabajo amigos A la cuarta oportunidad Hemos logrado pasar Este nivel Ha sido muy difícil Y muy entretenido amigos Ya que lo difícil Siempre se nos hace entretenido amigos Y nos propusimos Una meta De pasarlo Y lo hemos logrado amigos Acá tenemos Varios cubos Que ya los hemos lanzado Al vacío Cuidado con esos Martillos gigantescos amigos Que nos pueden Literalmente Triturar nuestro auto Pero hemos logrado Pasar por el primero Cuidado amigos Acá nos hemos quedado Atascados Vamos amigos Estamos avanzando Acá vamos a subir A una mini rampa De color verde Muy bien Estamos subiendo Con la debida precaución Ahora hemos retrocedido Vamos amigos Buen trabajo Estamos avanzando Rápidamente Muy bien amigos Estamos acelerando Rápidamente Acá tenemos nuevamente Estos martillos Trituradores No puede ser amigos Hemos chocado Con el primer martillo Triturador Ahora hemos evadido Ya el segundo martillo Ahora giremos Hacia el lado derecho Así lo hemos hecho amigos Siempre con la debida precaución Para no caer al vacío Y como podemos observar Si caemos Vamos directamente al agua No puede ser amigos No aceleramos lo suficiente Y hemos caído al agua No podemos llegar Al otro lado de la pista Muy bien Hemos girado Para el lado derecho Acá tenemos Otro tipo de obstáculo Amigos Acá hemos descubierto Un nuevo tipo de obstáculo Así que tenemos Que tener mucha precaución E ingeniarnos Como poder pasar Y que no nos lance Al vacío Muy bien Hemos frenado Vamos amigos Buen trabajo Esta vez si lo hemos logrado Estamos avanzando Amigos Acá tenemos otro obstáculo Bien Hemos logrado evadirlo Y acá tenemos Otros dos obstáculos No puede ser amigos Nos está arrastrando Hacia el agua No puede ser amigos Nos arrastró Hacia el agua Y hemos perdido Este nivel Vamos a intentarlo Nuevamente Este juego Es muy difícil Así que los invito A que descarguen Este juego Y ustedes se diviertan Mucho como yo Lo estoy haciendo Y se tienen que proponer La meta de poder Culminar todos los niveles Es un juego Muy entretenido amigos No puede ser amigos Ese martillo Nos está triturando Nuestro auto Bien Pero lo hemos logrado Evadir Y ahora estamos avanzando Vamos a girar Hacia el lado derecho Siempre con la debida Precaución Y frenando al girar Muy bien amigos La técnica que tenemos Que utilizar al girar Tenemos que frenar Así lo hemos hecho amigos Ahora estamos continuando Con nuestra aventura Esta vez lo tenemos Que lograr Acá tenemos un obstáculo Estoy seguro Que esta vez Si lo vamos a lograr amigos En el segundo intento Acá tenemos otro obstáculo Allá en el fondo Bien amigos Hemos pasado por el segundo obstáculo Pero nos han lanzado Al vacío amigos No puede ser Nos han lanzado Al vacío Amigos Hemos llegado Al final de este video Ha sido un juego Espectacular Donde lo hemos pasado Muy bien A pesar de que hay Varios obstáculos Nos hemos divertido mucho No olvides Dejar tu like Suscríbete a mi canal Sígueme en mis redes sociales Me encuentras con un juego De carros 360 Comparte este video Con todos tus amigos Y nos vemos En un próximo video Adiós amigos ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!